¿Tienes este bien hecho esto? Fernanquilla 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 Una arriba, otra arriba, otra arriba Esta bien, muy bien Una lista, una arriba Muy bien, avanza el directo, avanza el directo a la mano Vamos a ver, vamos a ver Muy bien, muy bien, no pulsamos por los pies Listo, muy bien, siéntete, siéntete de verdad Siéntete, siéntete Siéntete, siéntete No me pasa la cuerda Te da la cuerda Ahora, ahí nomás Levanta la cabeza de la cama para que se vea donde está Mira, mira la cuerda Mira hacia atrás, mira de mí Ahí, ya Mira hacia atrás Tengo Mira hacia atrás Mira hacia atrás Mira a la izquierda Siéntate Siéntate Bien, ahí Sigue bajando, muy bien Muy bien Muy bien Ahí Ahí está, muy bien Bien Aquí está acá, no está dando Eh... Bien, ya lo voy a ir Ya Esta es la pared que se subió, ¿viste? No fue menor, ¿eh? Mueve la mano Para que se vea que está alto ¿Y la pollita iba? Mira Se volvió en la hoja, está en la hoja Mira, mira Sobreci... ¡Ah, no! Entra, mira, entra, mira, chaquetón Ahí está, no se sabe Sobreci... Oye, ahí hay una madriguera, ¿no? Sí, allá Espero que sean conejos Yo también, yo también grande No, ojalá que no No, ojalá que no Cuidado Y aquí hay otra madriguera Un poquito Pero... Tómala con la mano, si tenés que andar con guantes, po Ah, no, está subiendo Tomate de allá Tomate de allá Esta fue la que bajaron Tómala, por favor Tómala con guantes Tómala con guantes No sé con la mano con guantes No, o sea Yo prefiero aquí tomarla con guantes Tiene mucho pelo y dándole a esta Miren El problema es que se viente dentro de las mangas, eh Si es el problema Jejeje ¿Ten las mangas? Y ahí está listo, ¿eh? Ya ¿Qué parecido?